¡Qué bonito! Y esta es una linda noticia, porque ayer pasábamos con mucha preocupación hace unos días, estos perritos que estaban encerrados luego de que su dueña había fallecido y no tenían cómo sacarlos. Pero el matinal resuelve y mucha gente nos dice, Mari Calixtro, sí pues pasan la noticia, muchos noticieros pasan la noticia de los animalitos, pero no le dan seguimiento. Acá sí, acá sí, porque los rescataron. Y es por eso es que les agradecemos a todos aquellos quienes nos envían todas sus denuncias a la WhatsApp, la edición matinal, porque gracias a ellos que llegamos a esta casita donde las mascotas han sido rescatadas y puestas en adopción, además. Y eso es lo bonito, ahí estamos. Vamos con Luis Sánchez, que nos tiene más detalles. Buenos días. Buen día, compañeros, y buen día a todos nuestros amigos de matinal. Efectivamente, matinal resuelve y matinal resolvió darles un nuevo hogar a estos animalitos. Miren qué lindos, yo me encuentro acá con dos perritas que son muelas y mota. No, ellas pues pertenecían a la señora María, que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico hace unos días. Y pues ellos fueron rescatados porque eran cuatro los perritos que se habían quedado en esa casa atrapados luego de la muerte de su dueña. Dos se fueron con un amigo de la señora María y dos vinieron aquí a Aceved para poder de alguna manera encontrar un alma caritativa. Y yo me encuentro con esa alma caritativa, esa amante de los animales, con Shirley, que pues bondadosamente ha aceptado ser la nueva mamá de muelas y de mota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo los encuentro? Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Efectivamente asumo la responsabilidad de madre sustituta temporal porque también yo rescato animalitos junto a mis compañeros de la Unión Animalista. Estoy bastante conmovida por la situación que se ha presentado, pero agradecida también que hemos podido rescatar a estos animalitos porque si no, ¿cuándo estarían aún encerrados? ¿Qué edad tiene muelas y mota? Deben tener aproximadamente entre 3 a 5 años. ¿Cómo ha sido el contacto, digamos, entre tú y ellos? Porque obviamente pues recién van a comenzar a vivir contigo. Cuéntanos un poquito ese proceso. Estos perritos son todavía un poquito desconfiados. Al parecer no han tenido mucho contacto con los aires, ¿no? O sea, no han salido mucho. Entonces todavía tienen un poco de desconfianza, quieren morder, pero se les está dando la confianza, la paciencia, la libertad para que ellos puedan tener toda la tranquilidad. Claro, por ejemplo, les cuento que previo a esta transmisión, Shirley estaba paseando en la calle Los Libas y al parque a pasearlo. Aquí a Mota, ella es Mota y ella es Muelas, ¿no? Muelas es un poquito más desconfiada que Mota. Mota la veo más cariñosita, ¿no? Como justamente le pusimos Muelas porque el día que sacamos a los perritos de la casa, hemos venido para la veterinaria en un... ya que ellos atienden 24 horas, entonces al momento que tuvo contacto con el doctor, le peló los dientes y le mordió. Sí, le mordió al doctor, al doctor de turno, entonces por eso se quedó con Muelas. Así que Muela, me ahorren de goncita, estás Muelas, ¿no? En cambio, miren acá a Mota, está ávida de mucho cariño, mucho amor y me gustaría ahora conversar con el doctor Blue, responsable de esta veterinaria, para que me digas cómo se encuentran las perritas, en qué estado las encontraste y cómo están ahora. Bueno, están llenas de pulgas, se le han hecho su análisis de sangre para verificar su salud, que es lo más importante siempre. Uno no puede juzgar a las personas que tienen a las mascotitas porque a veces la responsabilidad es muy alta. De hecho, la señora María tiene que marcar un precedente para que las personas apoyen a las personas que tienen muchos perritos y que a veces no pueden con los cuidados, ¿no? Son bien desconfiados, pero sí tienen amor y lo más probable es que están sentiendo la tristeza de la pérdida de la señora María. Ellos sienten, ¿no? Cuando es, digamos, cuando... A mí siempre me han dicho que cuando un perrito pierde a su amo o su amo pasa, pues, fallece, ellos lo sienten y aúllan, ¿no? Sí, justo me toca hablar de un tema en una charla y estaba investigando mucho de las emociones. No necesitas decírselas, solo las perciben, las sienten. Es su capacidad por el tiempo que han estado con nosotros y definitivamente van a sentir la pérdida de su ama, pero... Pero ahora ya tienen a una nueva mamá, así que, pues, gracias a Matinal y gracias a todos los amigos, pues, que siempre día a día nos escriben al WhatsApp de Matinal y es que estos perritos, pues, han encontrado un nuevo hogar, compañeros. Muy bien. Luis, en realidad, qué ternuda que haya gente de buen corazón y que le haya dado un hogar a esos perritos que estaban tristes, abandonados, sin alimento, días por lo que había fallecido, lamentablemente, su dueña. Sin embargo, ya se logró la solución Matinal Resuelve. Gracias siempre por escribirnos a nuestro WhatsApp. Tal cual. Matinal ayuda, Matinal resuelve. Gracias, Luis. Y esperemos pronto un gran hogar para todos estos perritos. ¡Ocho!